Bueno, Karin, un gusto saludarte. Un gusto también saludarte, Miguel. Buenos días. Bueno, acá nos hemos encontrado para conversar. Vos desde Bogotá y yo estando aquí en Buenos Aires, Argentina. Sí. Pues bueno, Miguel, sí sería interesante conocer cuál ha sido como tu trayectoria aquí en Colombia, en los diferentes departamentos que has visitado. Yo creo que conoces varios departamentos de Colombia, varios lugares. Bueno, ¿cómo llegaste a este país? ¿Cómo empezaste a hacer esas conexiones de trabajo profesional? Bien. El punto de partida fue en el año 2013-2014, cuando yo tomo contacto con colegas de Barranquilla y de Cartagena. Que pertenece a una institución psicoanalítica que en el año 96 habían invitado al doctor Jorge Fucherman, un psicoanalista argentino, a dar un seminario que se llamó Ponerse al Juego. Bueno, Jorge Fucherman, un importante referente del psicoanálisis acá en Argentina. Bueno, por primera vez y única, había aceptado esa invitación para ir a Colombia a dar este seminario, un seminario en el cual él aportó su perspectiva sobre la niñez, sobre la niñez, sobre la niñez, sobre la adolescencia y sobre el sujeto que el psicoanálisis especifica con una conceptualización muy original. Y, bueno, ese seminario fue grabado en su momento, año 96, luego transcripto y se hizo un cuadernillo de ese seminario. Bueno, un cuadernillo que le había llegado al doctor Foucault en su momento, entonces cuando alguien le pedía alguna bibliografía que contuviera su conceptualización, él solía dar ese cuadernillo para que se lo fotocopiara. Bueno, nosotros en el año 2010 con la doctora Paula de Gaiza tuvimos la oportunidad de tener una serie de entrevistas con el doctor Foucault y esas entrevistas sirvieron como base para un libro que se llama Conversaciones con Jorge Foucault. Y la invitación, la propuesta para que el doctor Foucault tuviera esas entrevistas fue justamente poner en valor editorial el esclarecimiento que él había aportado respecto a la niñez, a la adolescencia y al psicoanálisis en general, sabiendo que el doctor Foucault no había escrito un libro hasta ese momento. Bien, ocurrió que el doctor Foucault falleció luego de estas entrevistas y de hecho no llegó a tener el libro en sus manos, lamentablemente. Y en el año 2013, 2014, yo recordando este seminario que él había ofrecido en Colombia y ese cuadernillo, propongo, le propongo a las herederas del doctor Foucault, su esposa y su hija, editar el seminario que se había ofrecido en Cartagena de Indias. Aquí, mira, acá tengo el libro, es este libro, ponerse en juego, Seminario de Jorge Foucault en Cartagena de Indias. Tuvimos la aceptación de la familia para hacer la edición, nuevamente establecimos el texto con la doctora Paula de Gainsa, y previamente también yo me contacté con mis colegas de Cartagena y Barranquilla para comentarles esta idea. Primera vez, primer contacto mío con Colombia. Aceptaron con mucho entusiasmo la idea de que se pusiera en valor editorial ese seminario que habían organizado allí en la costa. Y con mucha amabilidad luego propusieron presentar el libro en Cartagena, en Barranquilla y en Bogotá. Bueno, y es así que viajamos con la doctora de Gainsa a Colombia para hacer esas presentaciones, y ese fue mi primer contacto con Colombia, que no conocía, y con colegas de esa zona. Así es como llegó Karin. Y bueno, ¿qué te encontraste en cuanto a la forma de vivir el psicoanálisis en estos lugares, en Cartagena, en Barranquilla, en Bogotá? ¿Qué te encontraste en la forma en la que circula también el psicoanálisis en los lugares acá? Me imagino que te encontraste con profesionales de universidades, de consultorios, de instituciones educativas. ¿Qué impresión te dio también, o te ha dado también, de cómo circula acá, de cuáles son como, desde, bueno, desde esta mirada que puedes tener en la medida en la que vienes y vas, digamos, de alguna manera, frente a cómo circula acá, cómo aparecen? No silencias el micrófono, por favor, así tengo oportunidad de tener también tu, como la sensación de que estamos conversando. Ah, bueno, listo, sí, 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 sí. Porque no hay... Bueno, como que estén mis gatitos salen por acá, entonces... No, 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 no se escucha nada. Listo, perfecto. O sea, no hay sonido ambiente, así que está perfecto. A ver, perfecto, listo. Mira, lo que yo encuentro en mi contacto con estos colegas, en este primer contacto, y de hecho, no solamente, por supuesto, conozco a la gente de la costa, sino, como bien has dicho, profesores de la UNAL, porque la presentación del libro se organiza en el auditorio que está en la Facultad de Psicología, un auditorio que seguramente vos conoces, que está en el posgrado. Encuentro colegas entusiasmados, con un gran compromiso, con una dedicación al psicoanálisis, con ganas de enlazar, con un interés. Entonces, para mí fue realmente muy reconfortante esa posibilidad de establecer un lazo y compartir, bueno, inquietudes, ideas, reflexiones, problemas en común que tenemos en la práctica clínica y también intercambiar lo que tiene que ver con nuestras culturas y las diferencias que podamos tener, así como los lugares de encuentro. Entonces, eso fue lo que percibí inmediatamente y para mí fue, como te decía, la puerta de entrada para ir generando contactos y la posibilidad de, bueno, de llegar a ciertos lugares e instituciones, universidades, y bueno, ampliando ese primer contacto que se inició en la costa. Tú mencionabas ahorita también que de Jorge Fuchelman o que la obra de él llegó a esclarecer algunas cuestiones en relación a la infancia, ¿no? ¿Podrías ampliar un poco más, digamos, qué sientes, qué les clarece, cuál es la apuesta de él, cómo que permite ahí pensar esas situaciones? Voy a ponerlo así, como esos temas y problemas de la infancia y la adolescencia. Sí, por lo pronto nos encontramos allí con Fuchelman con un estilo de transmisión muy particular, no académico. Vos sabés, Karin, que en Buenos Aires, te diría que desde que comienza sobre todo la transmisión de la obra de Jacques Lacan, mediados de la década del 60, aquí en Buenos Aires, en Rosario también, en Córdoba, ciudades importantes de la República Argentina, esa transmisión se dio bajo la modalidad de grupos de estudio, reunión con alguien que permitía ese encuentro y iba colaborando con la lectura de esa obra. Bien, es en esa modalidad en la cual, sobre todo, transitó la transmisión de Jorge Fuchelman bajo la forma de grupos de estudio. Es decir, como yo lo conocí así. No, te digo que quería comentarte que no sabía que de esa manera se había iniciado en Argentina y me parece muy interesante también, no tenía conocimiento. Sí, efectivamente, más bien, sobre todo, la lectura, el análisis de la obra lacaniana se impuso de esa manera inicialmente. De hecho, te digo que la llegada de una manera decidida de la transmisión de Lacan a la universidad recién comienza en el año 83 con el advenimiento de la democracia en Argentina. Los años en los cuales aquí gobernó una dictadura militar en la Facultad de Psicología había dos o tres materias dedicadas al psicoanálisis, pero la obra de Lacan allí más bien transmitida de forma más bien escueta. Bueno, y fue una época, de hecho, fue la época en la cual yo cursé la Facultad, justamente toda la dictadura, del 76 al 81. Entonces, las corrientes que prevalecían en la Facultad eran existencialistas, fenomenológicas, psicología comprensiva, conductistas, y de un modo acotado, el psicoanálisis. Te comentaba lo de la transmisión bajo la forma de grupos de estudio, porque fue así que yo conozco a Jorge Fuchemann en el año 86, cuando llego a uno de esos grupos de estudio, y en un estilo muy particular, yo te decía no académico, porque esos grupos de estudio funcionaban de esta manera. Nos encontramos en el consultorio del doctor Fuchemann, que éramos diez, once colegas, a recorrer la lectura de alguna obra. Inicialmente yo recuerdo que fue en la emisión Siento Medio Angustia, y después el seminario de la angustia, y esas reuniones eran llegar, estar en silencio, varios minutos, el doctor Fuchemann no hablaba, y esperaba que alguien tomara la palabra. Como podrás notar, una diferencia importante con lo que sucede en la universidad, quizás, ¿no? Hubo en otras modalidades de transmisión. Bueno, y ahí tomamos la palabra, lo que estábamos allí, comentábamos lo que estábamos leyendo, y el doctor Fuchemann acotaba algunas cosas, señalaba algunas puntuaciones de esos textos que siempre nos orientaban hacia, bueno, seguir trabajando. En esa línea, él había desarrollado una conceptualización muy interesante, tal como vos decías, respecto de la infancia. Él, por otra parte, tenía una clínica de la niñez, en la cual, digamos, una práctica, en la cual recibía consultas por la infancia, y esa conceptualización tenía basamento freudiano-laganiano. Y uno de sus axiomas, los que él solía transmitir, era, bueno, el juego precede la infancia. El papel, la función estructural y estructurante del juego con relación a la niñez. Y da un fundamento, argumentaba sobre esto. Y había hecho un desarrollo también muy interesante sobre la función de la mirada y la voz en esa constitución de la infancia. y sobre cómo opera la función parental. Sí, te decía que me estabas comentando de Fuchelman y esa idea también de que el juego precede a la infancia. ¿Sí? Sí. Estabas empezando a mencionar eso. Muy bien. Hemos tenido que cambiar de locación. Muy bien. Las cuestiones técnicas. Y sí, tomando esa idea que forma parte de la orientación lacaniana respecto a que el lenguaje precede al sujeto. al menos una de las dimensiones en las cuales se desarrolla esa transmisión lacaniana es significante es lo que representa un sujeto para otro significante la primacía de lo simbólico. Fuchelman toma esa conceptualización y la aplica con relación al juego que también es subsidiario del lenguaje. Entonces la idea que él transmite es no hay un niño antes del juego. Es el juego el que ubica lo que conocemos como infancia. Ahora bien, ese juego tiene una delimitación, un contorno. ¿Quiénes garantizan, quienes diseñan ese contorno con su propia castración los mayores? Que son los que de algún modo establecen lo que es juego y lo que no es juego. Porque que haya juego y con esa condición la posibilidad de una infancia también implica que hay una zona que no es juego. Hay un más allá. te decía, esta axiomática y también consideraciones muy interesantes respecto a la función de la voz y la mirada en la constitución del sujeto, bueno, fueron algunos de los aportes que transmitió Fuchman de un modo interesante, con cierta singularidad, compartiendo anécdotas de su consultorio. Pero bien, esto venía a cuento de cómo ha sido el contacto con Colombia, cómo se inició. De algún modo se lo debemos al doctor Fuchman, ese contacto con la tierra colombiana y bueno, y luego el despliegue que se ha generado en esos enlaces. Sí, tú mencionabas también que me llamó la atención como tu experiencia como asesor, como de alguna manera acompañando algunos programas, fue lo que entendí también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Así es, así es. En oportunidad de la presentación de ponerse juego en Barranquilla, ahí se acerca una colega que formaba parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que le contamos quizás a nuestros colegas que no están en Colombia, que es un organismo oficial de Colombia que es encarga del resguardo de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, tiene defensorías y un área dedicada a adopción y en ese organismo se desempeñan psicólogos, asistentes sociales, abogados y nutricionistas. Bueno, esta colega que se llama Liana Paut me conoce en esa oportunidad de la presentación de ponerse juego y luego volvemos a encontrarnos en un congreso en el 2016 en Cartagena de India y allí ella me acerca la invitación para ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar C de Barranquilla y hacer una actividad de capacitación para profesionales de esa institución y ese fue el primer contacto y luego me solicitan que bueno haga un video para un taller de futuros padres adoptantes padres y madres adoptantes bueno en tres o cuatro oportunidades estuve yendo de manera presencial y siempre en contacto con esta colega Liliana transmitiendo ella una experiencia realmente muy interesante respecto a las problemáticas que reciben en el ICBF y de allí surge la idea de escribir un libro con Liliana Paut donde pusiéramos en diálogo esas experiencias del Instituto de Economía y lo que yo pudiera aportar desde mi perspectiva que era la de psicoanálisis entonces allí nace este libro que te voy a mostrar ahora es Infancias y Adolescencias en Riesgo desafíos de la parentalidad un libro que si un libro que editamos mira inicialmente lo editamos con Liliana en Barranquilla de manera independiente algo que sé que no es habitual digamos porque bueno costeamos la la edición bueno esto es una conversación que mantuvimos con Liliana conversación que tiene varios capítulos donde hay temáticas como adopción padres separados y en litigio vulneración de la niñez violencia sexual de género en infancia lo violento y la adolescencia y nuevos paradigmas parentales lo editamos primero en Colombia de manera muy sencilla por supuesto en el 2019 fines de 2019 y claro luego 2020 comienza la pandemia así que el libro durmió el sueño de los justos 2020 2021 hasta el 2022 que yo tuve oportunidad de volver a Colombia y ahí lo presentamos en Barranquilla y el año y el año pasado en una editora que yo fundé en el 2022 tuve la alegría de poder publicarlo aquí en Argentina y te cuento que tanto interés ha generado este libro en colegas de distintas latitudes que está por editarse en México en el norte de México o sea que ahí tenemos un enlace muy interesante entre Colombia México y Argentina sí muy interesante yo creo que te voy a pedir un libro de esos sí por supuesto a leerlo porque me me parece que es muy muy oportuno para el trabajo que realizamos acompañando las instituciones educativas por las infancias y las adolescencias también y me dio mucha curiosidad lo de bienestar familiar porque desde las instituciones educativas como garantes de derechos de los niños niñas y adolescentes también frente a cualquier situación de vulneración de derechos y sobre todo digamos desde el campo en el que yo trabajo que es la orientación escolar pues está el deber de denunciar de bueno para cualquier digamos docente que que sepa de alguna situación de donde la infancia o la adolescencia esté en alguna vulneración ¿no? pero lo que yo me doy cuenta también y que sucede en las instituciones educativas es que hay una idea a veces por eso me parece tan curioso escuchar tu experiencia también respecto del bienestar familiar porque hay cierto temor a veces a tener que hacer que los niños lleguen al bienestar familiar ¿sí? en el sentido también de quién sabe si será mejor la suerte que corren allá ¿sí? en un hogar de protección por ejemplo ¿sí? que en lo que viven en su día a día en su cotidianidad con las situaciones de vulneración de derechos que se encuentran muchas veces y hay cierta prevención también hacia esos espacios de protección del bienestar familiar ¿sí? a veces por noticias muy sonadas en las que suceden también vulneraciones allá de derechos pero siempre es un dilema bastante complejo porque realmente a veces siempre hay como esta delgada línea no sé cómo pensarla pero creo que o cómo decirla pero creo que en el campo educativo también mientras acompañamos las situaciones subjetivas de crecimiento de la infancia de la adolescencia de estos sujetos también hay unas situaciones que implican en efecto una vulneración de derechos una necesidad de que un otro intervenga y ponga un límite a situaciones de maltrato de abusos de violencias también ¿sí? que pues que no es el digamos el espacio en la institución educativa poder frenarla ¿sí? se necesita la intervención de una institución como bienestar familiar en efecto ¿sí? pero ¿cómo pensar eso también? ¿no? o sea la necesidad ahí también pensaba de yo lo que siento muchas veces es que a veces nombrar hasta bienestar familiar es como lo único que pone como cierto límite a ciertas situaciones ya de 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 negligencia de descuido de de pues pues que suceden también en las vidas de estos niños ¿no? entonces sí ¿no? o sea ¿cómo cómo pensar ahí? bueno esos dilemas también que 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 surgen cuando desde estos lugares se acompañan a las infancias ¿no? y sí digamos que es algo que yo veo mucho en relación con el tema de bienestar familiar como que hay una prevención un 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 a tener que remitir los casos a las situaciones que llegan a bienestar familiar sobre todo mucho como de del supuesto de quién sabe si allá tendrán unas mejores oportunidades si realmente o sí entonces no sé cómo qué que podrías tú o qué perspectiva tienes frente a esos lugares también que reciben que acogen niños niñas infancias adolescencias que que pues no tuvieron las garantías de derechos en sus en sus familias como que ves ahí cómo pensar el asunto también bien y yo coincido contigo que indudablemente cuando el instituto de colombiano de bienestar familiar interviene no deja de ser un recurso extremo en tanto en tanto se constata que los derechos de la infancia y de la adolescencia fueron vulnerados y no se ha cumplido con el debido resguardo por parte de la familia ahí el Estado se hace presente para garantizar esos derechos en situaciones sin ninguna duda dramáticas pero bueno me parece muy interesante tu inquietud porque yo sé que hace 12 años que vos estás con una labor de orientador escolar en la localidad de Usme según me has contado bueno debemos decir también que vos tenés una formación como licenciada en psicología y pedagogía y que has tenido un encuentro con el psicoanálisis y a temprana edad según me has me has contado que has sido traccionada por ese interés en el en el psicoanálisis ¿no? en la adolescencia según me has dicho ¿no? sí 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 así es y luego te reencontrás con el psicoanálisis en la universidad me has contado bueno con ahí ya con orientación lacaniana entonces me parece interesante porque vos también has hecho una 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 experiencia se podría decir territorial ¿no? la venís haciendo donde pones en diálogo tu propia formación en el psicoanálisis ¿no? tu interés en esa perspectiva junto con la experiencia que vas teniendo sobre todo como decías en el ámbito educativo ¿no? sí 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 pues como yo te comentaba también mi experiencia ha sido más a partir de mi análisis personal ¿sí? y creo que sí me ha permitido también con los otros enlaces que he buscado ¿sí? pensar como la orientación escolar como un lugar un espacio también que puede acompañar a a a a a a a estos chicos a estas chicas a estos niños niñas también a crecer de alguna forma como acompañarlos a enfrentar esos diferentes retos que implica también su crecimiento y y a pensar de otra manera digamos esas situaciones que ocurren en el contexto escolar ¿sí? de parte de parte por decirlo de alguna forma como de lo que puede molestar de de estos niños de estas niñas a veces a a a los ideales de de la institución educativa ¿no? como que no no se ajustan a eso que a esta expectativa de la institución educativa porque pues están sus cuerpos inquietos porque no aprenden porque no logran concentrarse o porque en la adolescencia aparece pues todo este asunto con con el cuerpo con los cortes con con como bueno como todas estas situaciones de adicción también y como yo siento que me ha permitido también poder escuchar ¿sí? dar un tiempo sobre todo pienso que que en las instituciones educativas a veces yo entiendo que también algo que necesitaron organizar también se necesitó organizar un tiempo para acá fue la idea de unos protocolos ¿sí? que permitieran atender un montón de situaciones de vulneración de derechos ¿sí? y seguramente fue un intento por regular un montón de cosas que donde no era claro cómo este trámite darle por decirlo de alguna manera ¿sí? pero desde psicoanálisis también sabemos que cada caso implica unas particularidades también que hay que leer digamos en la trama de lo que va sucediendo con ese niño su familia los docentes un montón de otras situaciones también que yo creo que si algo me han permitido es no tener que reportar inmediatamente digamos a bienestar familiar por ejemplo sino poder dar unos tiempos y unos espacios para escuchar al niño a la familia a lo que digamos a esos docentes les inquieta o les preocupa o les incomoda de lo que está sucediendo con ese estudiante ¿no? y en ese sentido creo que ha sido una experiencia muy grata porque yo creo que lo que le permite a uno digamos orientarse en el psicoanálisis y en la idea también de que algo de lo inconsciente de digamos hace parte también de 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 es que 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 están viviendo los los niños los adolescentes le permite a uno no no coercionarnos no sé qué otra palabra como usar frente a a procesos que son importantes para ellos ¿sí? ¿sí? pienso mucho por ejemplo en algún estudiante que iba muy mal académicamente y como que conversando en orientación empieza a parecer que que la mamá lo había amenazado con que si perdía el año iba a ver al papá pero digamos le surge así como muy espontáneamente pues que que él estaba bien porque iba a ver al papá ¿sí? o sea como que entonces era era como ah bueno o sea digamos que sí en las coordenadas de la vida de este chico era muy importante eso y no en las de digamos la expectativa de la institución de que bueno no fuera a perder las notas y demás ¿no? entonces a veces implica pues sí un trabajo como también con los compañeros docentes de reflexión frente a a a a eso otro que se nos presenta que va más allá de los ideales y las expectativas de lo que debe suceder en una institución educativa ¿no? y a que pues puedan ellos tener unos recursos para expresarlo ¿no? pienso yo también muy de la mano de lo que permite el arte ¿no? la escritura dibujo hasta el hecho de no tener que presionar cuando cuando todavía no logran hacer otra cosa que 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 o sea pues no sé pienso como en estudiantes que les cuesta mucho durante un tiempo acceder al dibujo a la escritura pero también estar desde un lugar que acompaña y no desde que no no solo desde como un imperativo ¿no? sino intentar entender hay que está pasando en la vida en los tiempos también de estos chicos para que se permitan esos actos como los de escribir y demás ¿no? eso también ha sido muy interesante sobre todo ahorita que estoy en un colegio donde acompaño a primaria porque durante muchos años también estuve acompañando fue solo bachillerato como de grado sexto en adelante hasta grado once ¿sí? que acá es como la secundaria no sé cómo se llama en Argentina pero esto de empezar a acompañar a la primera infancia y a y a la primaria ha sido muy interesante en cuanto a ver como los tiempos que se toman los niños también los chicos las chicas para acceder a la lectoescritura ¿no? ¿sí? y por ejemplo el psicoanálisis ahí me parece que permite eso justamente dar tiempo frente a a otras propuestas que serían de una vez como bueno no diagnostiquemos porque no está a corte con el curso o con la edad ¿no? y poder leer digamos como todo lo que implica los contextos donde trabajamos que generalmente son contextos sociales bastante complejos a nivel de la familia a nivel de lo económico y pues que luego de la pandemia también ha sido muy complejo realmente todo lo que implicó me parece por el tema del uso de las pantallas y bueno sí yo siento que a mí me ha permitido también el psicoanálisis como justamente atemperar mis propios ideales y expectativas ¿no? frente a lo que tendría que hacer como profesional en ese espacio y como como también tener una quietud ahí frente a a mis límites a un montón de cosas que no alcanzo a entender la verdad de lo que sucede porque desde este lugar este espacio y este rol de orientadora escolar como que siempre te están pidiendo una respuesta ¿sí? las familias los estudiantes los docentes y sobre todo ante lo que falla en la institución en cuanto al comportamiento lo socioemocional de los estudiantes frente a cómo cómo actuar frente a situaciones de vulneración de derechos ¿sí? y esa cosa que para uno siempre es un dilema ético bueno hasta qué punto ya definitivamente acá no se puede más y aunque hay cosas que son ya pues muy obvias ¿no? o sea en cuanto a vulneración de derechos que ya son como no pues digamos ya está muy claro que hay que acudir a otras instituciones como bienestar familiar como comisaría de familia acá pero creo que le permite a uno a una como darse un tiempo también para no anticipar una respuesta sin poder también digamos darse un tiempo bueno todavía no lo entiendo todavía necesito como profundizar esto necesito tener un tiempo para para poder generar una apuesta también desde otro lugar ¿no? una palabra una manera de decir creo que a veces es como tan no se necesitan hacer grandes cosas ¿sí? creo yo sino son en lo que uno le dice a un estudiante en dos tres sesiones que a veces no alcanza a acompañar ¿sí? porque no es un espacio para atención o sea el espacio de orientación escolar no es un espacio pensado para atención individual como tal que no puede llevar un proceso no se trata de eso son espacios digamos como de escucha que también me parece que generan un tiempo diferente al tiempo en el que ellos se involucran en su cronograma escolar ¿no? porque está muy reglado por el tema de los tiempos de las asignaturas y todo este tipo de digamos ya de cronograma establecido ¿no? entonces de alguna manera que un estudiante que una familia de su tiempo habilite ese espacio para ir a orientaciones me parece que ahí ya ya digamos puede ser la apertura para bueno escucharnos de manera diferente como para encuadrar eso y suelen ser a veces sí acompañamientos de tres cuatro sesiones donde me parece que el psicoanálisis permite o lo que me ha permitido ahí es también invitar a ese estudiante a ese acudiente a ese acudiente que asiste como a a que algo lo inquiete que se pueda hacer pregunta frente a algo que de lo que estaba consultando diciendo quejándose también ¿no? Sí no siento que digamos alcance a producirse algo más me parece que eso luego da una apertura a otros escenarios de la vida escolar cuando ya una hace abordajes a nivel del aula ¿sí? por decirlo de alguna manera y en otros espacios de la vida escolar ¿sí? en otras interacciones que me parece que permiten crear comunidad también ¿sí? eso digamos que 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 mi interés también ha sido sí de alguna forma enlazar a quienes estén interesados a los que se sientan convocados con 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 la posibilidad de que puedan seguir un trabajo digamos psicoanalítico ya cuando es de interés de la familia del chico de la chica ya particular ¿sí? porque me parece que o tengo un interés también en que el psicoanálisis circule en Bogotá ¿sí? digamos de que también tenga espacios como lo tienen otras disciplinas otras apuestas otras terapéuticas y en algunas ocasiones ha sido posible ¿sí? por ya por interés de las familias de los estudiantes ¿sí? que deciden digamos hacer un trabajo con lo que se implica para para estas familias porque realmente son contextos de vulneración económica complejísimos ¿sí? pero bueno digamos que en algunos casos ha sido interesante y ha sido posible durante un tiempo Sí respecto a los ideales y las fallas lo que el psicoanálisis viene a a esclarecer es que como sujetos somos efectos de una falla y en todo caso la familia las instituciones las naciones mismas son efectos de una falla ya estamos fallados de fábrica entonces quizás ese esclarecimiento que ha aportado el psicoanálisis tal como vos decías nos permite bajar las expectativas respecto a los ideales y sobre esto que comentaba sobre tu labor en el área educativa que me parece muy loable bueno has abierto un abanico ahí de temas muy vigentes y muy candentes en Colombia en Argentina y en todo Hispanoamérica que es entre otras cosas como la escuela primaria y la secundaria está siendo de alguna manera el lugar donde se recepcionan estas problemáticas que exceden a lo programático de la escuela y que suponen un desafío tal como vos has sugerido y no sólo por lo que implica el alojamiento y la contención de las criaturas y los y las adolescentes en ese contexto sino también por lo que vos también has aludido y es a la necesidad de sostener a quienes están enseñando y de y la contención que seguramente vos desde tu lugar también tenés que operar con relación a los docentes y las docentes de desinstitución que se ven demandados desde un lugar en el cual a veces o quizás la mayor parte de las veces es difícil encontrar una respuesta justamente por estas problemáticas que provienen de hogares carenciados con contextos desde el punto de vista socioeconómico muy difíciles y por otra parte con algo que atañe a la función parental actual que eso atraviesa todos los estratos y donde quizás podemos estar de acuerdo contigo que quizás es el momento más difícil de la historia para la función parental y eso independientemente del estrato por las demandas que recaen sobre la familia las exigencias y por un sistema que estamos habitando en el cual la familia en general pasa a estar aislada con menos lazos comunitarios y con menos apoyo de las instituciones por eso me parece muy interesante lo que vos propones allí imagino que es difícil no es seguramente sin muchas dificultades la posibilidad de ofrecer en ese espacio educativo un lugar para escuchar yo siento que claro es digamos yo creo que definitivamente es una apuesta sostenida que uno intenta hacer e intentar renovar y que a veces es posible y a veces no es posible también porque el tiempo en las instituciones escolares pues en serio se va muchas veces en cumplir un montón de situaciones necesarias para el funcionamiento de la institución no sé digamos evaluaciones cronogramas de esto los chicos tienen que estar en estas actividades y demás pero yo siento que de todas maneras por lo menos en la institución en la que estoy actualmente frente a ese desborde porque yo sí siento y concuerdo contigo totalmente que siento que las instituciones educativas a las escuelas están llegando un montón de problemáticas sociales que la desbordan y que casi que de manera física lo único que está medianamente instalado en los barrios en los lugares son las escuelas entonces allá llegan los problemas de todo tienen las expectativas de que uno puede ser comisario de familia que uno puede ser bienestar familiar que no si es como si llega de demandas de pedir que los mismos docentes en frente a estas situaciones en las que no tenemos respuesta digamos advierten como la necesidad venga mejor escuche a ese chico si o sea mejor si mira a propósito de eso yo te comentaba que mejor si el estudiante necesita salir del espacio digamos que de todas maneras hay como una sensibilidad frente a toda esta cuestión en la que si todos estamos como tan demandados de esas cosas pero al mismo tiempo hay como una sensibilidad de que de que de que hay algo que 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 siendo importante de ese lado ¿sabes? Yo he notado un poco eso también donde donde estoy ¿sí? Entonces creo que eso hace que uno pueda digamos enlazarse con 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 algunos docentes o sea algunos sí otros digamos estarán más interesados o estarán más interesados en cumplir sus notas sus evaluaciones pero si se puede hacer digamos como un poquito de conversar y sostener como estas preguntas de bueno sí o sea tal vez era más importante escuchar a esta chica acá o esto o no importa que 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 no haya asistido o que o que no se haya dado la clase de la asignatura porque tenían un espacio con orientación o no sé qué creo que se está sí en ese sentido quería decir sí lo que pasa es que claro hay que maniobrarlo mucho porque siento que sobre todo desde orientación escolar como te decías llegan muchas demandas que son también demandas en el sentido digamos como de los pedidos también de los docentes muchas veces de mire que es que este estudiante esto vaya a orientación para ver como con la expectativa de que uno cumpla y responda también al pedido de ellos y pues uno sabe que si hace eso cierra la posibilidad de habilitar un espacio para escuchar de otra manera y desde otro lugar eso sí que muchas veces eso también es un asunto pues del docente de la docente frente a a cosas que le suceden en su aula con los estudiantes sí entonces creo que en ese sentido si le toca maniobrar mucho a uno con la forma en la que no sé cómo decirlo como como desde las palabras se encuadran el espacio o lo que puede suceder o la manera no sé sí bueno no sé sí pero piensa también sí hay docentes que son sensibles y hay digamos que todo esto está como tan asfixiante que de todas maneras pues hay docentes que son sensibles a habilitar esos espacios también a que bueno sí que sucedan en medio de todas estas presiones tan tan tremendas en las que a veces estamos sí mira a propósito de lo que te comentaba sobre mi experiencia en las universidades de Colombia porque tuve oportunidad de estar en la en la unimetro de Barranquilla Universidad Metropolitana en la Universidad de Magdalena en Santa Marta en San Buenaventura en Cartagena en 2018 me invitan en la UNAL a dar un seminario sobre niñez y adolescencia justamente sí yo creo que estuve ahí sí 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 estuviste ahí mira vos bueno sí 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 yo te referencié la primera vez bueno hay algunas fotos así que deberíamos buscarte en esas fotos a ver si apareciste algunas fotos de la actividad y y en en Medellín en la Universidad de Antioquia y en el Colegio Mayor de Antioquia y en Medellín un contacto con fíjate vos que interesante ¿no? con gente de la Facultad de Psicología sino con gente de sociales sobre todo con un grupo de investigadores que hace muchos años están desarrollando una muy interesante y ardua investigación sobre los procesos de paz en Colombia y el conflicto armado ¿cómo me contacto con ellos? porque formamos parte de una red que se llama Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia que se gestó en Chiapas México y allí nos conocemos con nuestros compañeros y compañeras colombianos y luego me invitan a Medellín a conversar y bueno a tener algunas participaciones les interesó lo que el psicoanálisis podía aportar sobre la temática de la violencia y es en ese contexto esto se enlaza con lo que estábamos comentando recién que una de las profesoras que es Luz Dari Ruiz Botero que fue la que gestó mi llegada a Medellín investigadora ella como usted decía me propone un encuentro con profesores de la universidad ¿por qué? porque allí estaba ocurriendo o está ocurriendo lo mismo que vos estás comentando en tu contexto educativo y es la universidad representando esa puesta en escena en la cual no dejan de aparecer fenómenos de angustia de depresión intentos de suicidio problemáticas que los profesores reciben y que por supuesto generan una movilización y una pregunta respecto a qué hacer ya estamos hablando de estudiantes universitarios ya no de criaturas en la escuela primaria ni adolescentes en la escuela secundaria adolescentes jóvenes en la universidad yo tengo una hipótesis que es que la universidad en Colombia sobre todo tiene por lo menos las que yo he conocido no puedo generalizar pero las que yo he conocido tienen un estilo muy alojador y en general cuerpos docentes que escuchan y que son comprometidos dedicados con su labor y justamente ese contexto quizás cálido es el que paradójicamente hace que se haga más evidente en jóvenes la necesidad de transmitir algo de sus problemáticas con lo que vienen desde la casa desde la familia de sus preocupaciones bueno y Cali es otra localidad que en la cual estuve el año pasado de la mano de dos colegas de allí Gladys Puentes y Liana Betancourt con las que organizamos una serie de actividades también con gente de la universidad con problemáticas relativas a la niñez y adolescencia y también me comentaban esto que este justamente este fenómeno de la emergencia de situaciones muy problemáticas en el contexto universitario con demandas que exceden a los objetivos de la universidad y bueno y lo que el psicoanálisis tal como vos comentabas Karen lo que el psicoanálisis posibilita como recursos herramientas para generar esos espacios de conversación y eventualmente orientar guiar colaborar con una derivación y bueno con lo cual yo creo que por lo menos lo que a mí me va quedando claro es que actualmente en la dimensión educativa hay un requerimiento y una necesidad de colaboración de parte de nosotros lo que podemos aportar desde nuestra perspectiva para ir allí de hecho yo he estado este año en tres colegios de una provincia de aquí de Argentina que se llama Mendoza invitado por colegas que forman parte como vos de las instituciones y hemos tenido reuniones con docentes de los tres niveles iniciales primario secundario colegios de educación especial y con supervisores de la zona con directores y lo que yo he encontrado es un gran interés cuando se generan estos espacios de conversación en virtud de lo que comentábamos que también la docencia en este momento requiere un sostenimiento un lugar de alojamiento de contención y de orientación sí 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 concuerdo contigo en en ese sentido sí es claro algo de sí yo creo que el psicoanálisis definitivamente en esto que nos permite ubicar sí de lo que veníamos hablando ¿no? de esta falla de aterrizar las expectativas es muy necesario ahora también para que los docentes que quienes estamos ahí acompañando podamos alojar un decir frente a a a esto ¿no? las expectativas también frente a estos territorios en los que estamos y bueno la realidad de los límites y la importancia porque a veces digamos yo creo que es también muy de esta lógica en la que vivimos de que siempre ser quiere más siempre hay que hacer más ¿no? también muy productiva que 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 también eso ¿no? la sutileza de algunas palabras que se dicen con las que se acompañan sí parece un poco ¿no? y luego uno se da cuenta que son tremendos efectos que uno pues no anticipaba en sus expectativas de que tenía que hacer mucho o lo que sea ¿no? y a veces ese cuidado también no sé por decirlo de alguna forma como los pequeños detalles de esos vínculos de esas conversaciones de esas posibilidades de escucha que pueden ser ¿sí? como una disposición también estar ahí ¿no? y entre los mismos docentes también puede ser ¿no? porque a veces hay esas tensiones también de pero se están volviendo sí muy muy necesarios siento que evidentemente hay un malestar hay un malestar grande en esto fuerte y no sé pues es como 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 el que uno está viviendo ¿sí? digamos que yo sí siento que 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 después de de este tema de la pandemia o sea digamos seguramente estaba antes más oculto ¿sí? porque yo creo que ya estaba ahí ¿no? pero estaba más acallado más oculto ¿no? pero siento que sí hubo como un montón de situaciones que ahí emergieron también y un montón de de bueno por todo y por todo sin ninguna duda y también como un un acontecimiento que que produjo una conmoción social a escala global afectó y afecta porque yo creo que todavía vamos a estar constatando las consecuencias ¿no? de lo que significó la irrupción de esto sobre lo cual poco y nada se sabía o se supo y bueno que tuvo nos tuvo en la incertidumbre con con noticias diarias relativas a la muerte con bueno requerimiento de de estar aislados perder el contacto con los otros ¿no? algo que afectó a los adultos mayores por ejemplo sobre todo y también a la familia porque bueno las familias se organizan con relación a ciertas rutinas como decías la escuela forma parte de un ordenamiento y bueno y de repente me parece que ahí nos encontramos con 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 familias en el aislamiento sobre las cuales recayeron muchas exigencias y demandas y bueno con 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 el daño que eso también puede haber producido ¿no? así que sí yo considero que es importante que hayas mencionado el tema de la de la pandemia porque vamos a estar todavía constatando efectos durante mucho tiempo tal como sabemos nosotros que corresponde a los tiempos del trauma también ¿no? y cuestiones que luego retornan ¿no? de manera inesperada bueno y y que si no ha habido una posibilidad de procesar de tramitar este de los acontecimientos sabemos que eso puede tener destinos inquietantes a veces ¿no? sí 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 siempre es yo quería preguntarte también bueno ahorita en relación con Colombia con la ciudad de los lugares también en los que has creado estos lazos de trabajo ¿cuáles son tus proyecciones? ¿qué se viene digamos ahorita para para ti para Colombia para estos lazos me hablabas también de este enlace con México Sí te decía en México la la edición de este libro en una asociación con una colega de Obregón Sonora la doctora Edza Uriarte con la cual nos hemos asociado también para publicar de manera independiente este libro allí habiendo comprobado que había un interés sobre estas temáticas que están contenidas en la obra y en Colombia ya estamos conversando con mis colegas Liliana Betancur y Gladys Puentes para hacer una segunda vuelta en Cali probablemente en marzo del año que viene para presentar un libro sobre adolescencia allí en marzo en marzo este primer semestre ha sido tan vertiginoso en realidad fue en enero y febrero que estuve así ahí tuvimos la oportunidad de presentar un libro sobre infancia psicoanálisis aplicado de infancia dos libros de mi autoría de adolescencia también y la idea es presentar esta obra allí en marzo en Cali y realizar también actividades encuentros generar esos espacios de conversación esto es lo que se viene bueno muy chévere muy interesante y bueno gracias por la conversación y bueno por las preguntas que que siguen quedando despiertas también y y para profundizar también por supuesto yo te agradezco mucho Karin esta posibilidad de conversar contigo y actualizar los cálidos lazos con la tierra colombiana un gran un gran abrazo gracias bueno estamos charlando estamos charlando